Esto fue el show de los KT en el programa Universo Musical de Rosa Rojas. Así que tenemos que soplar la velita y convener tener la torta y todo lo demás. Ya vamos a festejar juntos, ¿eh? Los go, así que va a haber invitación para todo el mundo. Bueno, aparte, aparte les quiero decir que estamos saliendo en PP, en Devil's Channel y en toda Latinoamérica. Así que bienvenidos a todos los países. Hoy vamos a pasar saludos desde Nueva York, desde Madrid, a toda la gente que se comunica con el programa. Y estoy totalmente agradecida con las notas que me han hecho, con las notas de los amigos que nos fueron a enviar y todo eso. Así que bueno, contenta de lo que estamos logrando, ¿eh? Y hoy tenemos a unos amigos que me han visitado, por supuesto, en el programa muchísimas veces. Y hoy lo tenemos nuevamente, que son Los KT. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Rosa. Bueno, soy Esteban, la voz y director de Los KT. Y bueno, nuevamente acá en este lindo programa Universo Musical. Pero me encantaron los temas que grabaste nuevo. Hermosos. Es un nuevo material, Los KT, una historia en el chamamé tropical. Mirá, no, yo creo que lo han venido a estrenar acá. No sé si lo anduvieron paseando por algún lugar. ¿Pero lo estrenás acá o no? No, vamos a estrenar en este programa. Vean ustedes, ¿eh? Para que vean, Los KT han venido a estrenar sus éxitos el día de hoy, que me encantaron las letras de esos temas. Están espectaculares, ¿eh? Bueno, voy a ir a preguntar el nombre, su nombre. Mi nombre es Ramón. Ramón, buenas tardes. Luciano. Luciano. Tiago. Tiago en la guitarra. José. José, son un montón, ¿eh? Miguel. Miguel. Alberto. Sí, Alberto. A ver, siempre la gente me pregunta qué significa KT. Bueno, hombre lindo, hombre elegante, hombre pintudo. Ay, por favor, soy una KT. Sí. Pero en femenina. Exacto. Femenina, por favor, la KT. Ellos con los KT, yo la KT. Qué lindo. Sí me habían dicho a mí que tenía ese significado, ¿eh? Así es. Y son elegantes ustedes. Muy elegantes. Cada vez que vienen al programa... Lindo no creo, pero elegantes somos. Cada vez que vienen al programa me dicen, ¿cómo querés que yo no vestí? Un día les elegí yo la ropa, estaban espectacular. Pero hoy se han venido divinos, ¿eh? Bueno, vamos con el primer tema. Vamos con el primer tema. ¿Cómo se llama? Como los buenos amigos. Sí. Como los buenos amigos que somos acá y vamos a compartir el programa. Muy bien, bienvenido a los KT a Universo Musical. Dale. A bailar este lindo chamamé, al destino de los KT. Suena un acordeón con alma de verdulera, para esta gente sincera que no brindó su amor. Hoy estamos metas de cliar el chamamé, con el público presente y toditos los KT. Que este tema va del cargo para Isidro Luna, de mar de plátano más. ¿Cómo toca la cumana, Luciano? ¿Cómo toca la cumana, Luciano? No le aflojes al muro, Esteban. ¡Voy a tenerla a los KT nuevamente acá en el programa con estos éxitos. Qué lindos temas que tienen, ¿eh? Felicitaciones. La verdad que muy contento y bueno, esto como los buenos amigos, siempre le dedicamos al público en estos 43 años de trayectoria. De trayectoria, qué increíble, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, y se viene un tema ahora, porque ahora dentro de octubre, se viene el Día de la Madre, así que para todas las mamás que nos visitan, que nos ven, que nos siguen, le vamos a dedicar este hermoso tema que es la letra de Palito Ortega y ahora en una versión de Los Caté. La sonrisa de mamá. La sonrisa de mamá, qué lindo tema, me encantó. Y vamos a compartirlo en Universo Musical. Los Caté. Esa flor que está naciendo, ese sol que brilla más. Todo eso se parece a la sonrisa de mamá. Esa rosa que despierta, ese río que se va. Todo eso se parece a la sonrisa de mamá. La dulzura de tus ojos, tu mirada, tu candor, tu sonrisa, la tendura de tu voz. Tus palabras, el ejemplo, es el hermano, son el amor. Ella abora mi tristeza y mi dolor. Me contagio de alegría cuando tú conmigo estás. Porque tengo tu cariño, mi sonrisa brilla más. A tu lado tengo todo, eres mi felicidad. Tu tristeza es la mía y tu campo es mi cantar. Y la dulzura de tus ojos, tu mirada, tu candor, tu sonrisa, la ternura de tu voz. Tus palabras, el ejemplo, es el hermano, es el amor. Ella adora mi tristeza y mi dolor. Hoy que ya no te tengo mal, te recuerdo con cariño. Como si fuera aquel niño que una sonrisa te sacaba. Hoy el que la tenga, que no la deje de visitar. Con un beso y un fuerte abrazo le diga al oído. ¡Feliz día, querida mamá! La dulzura de tus ojos, tu mirada, tu candor, tu sonrisa, la ternura de tu voz. Tus palabras, el ejemplo, es el hermano sobre el amor. Ella abora mi tristeza y mi dolor. Esa flor que está naciendo, ese sol que brilla más. Todo eso se parece a la sonrisa de mamá. A la sonrisa de mamá. A la sonrisa de mamá. Muy bien, muy lindo tema para todas las madres que nos ven, para todas las madres que están disfrutando, las que son por primera vez mamá y a las que no las tenemos también. Bueno, mire, ya que están ustedes acá, les quiero contar que el día miércoles estoy empezando un programa de radio en una nueva radio. Se llama FM Power 91.3 y voy a estar a las 19 horas. Y les cuento también que el miércoles al mediodía voy a estar en un desfile conduciendo allí para el día de la primavera. Así que de mañana voy a estar por ese lado de San Miguel y a la tarde voy a estar conduciendo el evento del Club Belgrano de Merlo con Manolo Vargas, concurso de canto. Así que allí voy a estar conduciendo también. Y se viene el teatro multiescena, el multiescena que lo vamos a hacer el 11 de febrero, donde voy a estar conduciendo también yo. Así que bueno, gracias a la gente por llamarme y solicitarme para estar presente en todas esas actividades. Y con ellos les cuento que vamos a un saludito y seguimos con más Los Cate. Muy bien, así estamos llegando al final de Universo Musical. Le ve con Los Cate, con ellos cerramos el programa el día de hoy. Muy bien, así que hoy tenemos un tema también que han grabado en versión en un charlamé tropical que me encanta la letra, es cuarteto, pero bueno, ellos lo hacen muy lindo. ¿De qué tema se trata que estamos hablando? No puede faltar en Universo Musical, Universo Paralelo. Tenemos un Universo Paralelo que es musical, abarca todos los ritmos, porque a veces la gente se confunde, ¿no? Y me dice, ¿vos estás haciendo Universo Tropical? No, le digo, en mi programa hay todos los ritmos. Así que hoy tenemos al Universo Paralelo en la voz de Los Cate también. Así es, muchísimas gracias Rosa por invitarlos nuevamente en tu programa, te queremos mucho y bueno, hasta muy prontito. Muy prontito, la verdad que me pone muy feliz que vengan porque me encanta su música, aparte es muy divertida y me imagino que la gente baila con todo este ritmo, ¿no? Así es, le dedicamos a toda la gente que nos sigue en estos 43 años. Qué lindo, bueno, entonces se viene Universo Paralelo en la voz de Los Cate, acá en Universo de Los Cate. Universo Paralelo en la voz de Los Cate. Universo Paralelo en la voz de Los Cate, acá en Universo Paralelo en la voz de Los Cate, acá en Universo Paralelo en la voz de Los Cate. Un corazón, cuando te tengo al lado y tú hay explosión, una simbiosista perfecta en la ecuación, Pero sé bien que ni me prestas atención. Me daría tan vergüenza si te dieras cuenta ahora que no puedo eliminarte, que lo que es como por completo. Universo Paralelo en la voz de Los Cate. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!